Me llama la atención que hoy domingo el señor Petro sea tendencia en Twitter con el hashtag Petro Shop. No sería la primera vez que se descubren las mentiras de este señor Petro que ha basado su campaña en un mar de falacias e inexactitudes compartiendo junto con sus escuderos mayores fake news e información inexacta que solo logra confundir a quienes aún están indecisos acerca de por quién votar en las próximas elecciones presidenciales. En el día de hoy les compartiré una entrevista interesante realizada en el programa La Hora de la Verdad en donde el doctor Fernando Londoño entrevista a Carlos Augusto Chacón quien es el director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarria. En esta entrevista el invitado hace una exposición exacta de lo que significa Petro para este país. Escuchemos. Doctor Chacón, parece que la gente en Colombia no se da cuenta del riesgo que representa para la estabilidad y el futuro del país. Elegir a un populista de extrema izquierda, se dice, o a un comunista, para decirlo más directamente, como presidente de la República. ¿Qué opina usted y qué opina el Instituto de Ciencia Política? Pues como usted lo sabe, doctor Fernando, y bien lo ha dicho, el Instituto está comprometido en la defensa de la democracia liberal, de las libertades civiles y de las libertades económicas y, pues, por supuesto, del modelo de libre mercado. Es preocupante cómo el populismo proteccionista y liberal viene avanzando en el país, ha tomado fuerza. Y, bueno, hay varios temas, en particular de un candidato, en este caso de Gustavo Petro, que preocupan. Uno son los temas de forma y otro son los temas de fondo. Uno podría empezar, doctor Fernando, con la mayor preocupación y es el tema de la política económica que trae esa campaña del Pacto Histórico. Una política económica basada en la expropiación, así la quieran dispensar de democratización, es expropiar la propiedad privada de control de precios a los alimentos. Y claramente usted sabe que los populistas, después de que aplican el control de precios a un producto o a un bien o a un servicio, pues nada los detiene. A los arriendos, etcétera. Los controles de precios está demostrado que por más de 4.000 años siempre han generado escasez e inflación. La inflación, el intervencionismo y el proteccionismo, la emisión monetaria como una propuesta que es absolutamente peligrosa porque claramente lleva la inflación. Usted lo sabe, doctor Londoño, pues la inflación es un fenómeno de naturaleza monetaria. Es decir, entre más billetes andas circulando, pues más es la inflación. Y, por supuesto, los impuestos. La política fiscal de Gustavo Petro, totalmente confiscatoria. Ese, como para hacer un primer panorama, doctor Londoño, usted me dirá si sigo con los otros puntos que creo son relevantes y preocupantes frente a la propuesta de Gustavo Petro y el pacto histórico. Pero iniciaría con estos que son los económicos. Doctor Chacón, adelante. Usted es dueño del espacio, adelante. Bueno, muchas gracias. El segundo, por supuesto, es el tema político. Usted sabe que a los populistas hay una de sus características que desprecian las instituciones democráticas, las instituciones liberales. Entonces, crean para instituciones, ya lo ha anunciado Gustavo Petro, si el Congreso no le aprueba, él piensa gobernar por decreto. Es decir, inmediatamente un choque con uno de los poderes, lo que buscará crear una narrativa de que no lo dejan gobernar. Y, por supuesto, buscará llamar a una constituyente para cambiar la constitución y las reglas de juego. Y ya lo hemos experimentado en la región. No solamente en Venezuela, también en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia, etc. Entonces, el sistema político también está en riesgo porque además su actitud, sus propuestas, pero además su actitud histórica, su historia demuestra que es una persona que desprecia a las instituciones. No solamente porque ya en algún momento se alzó en arma en contra de esa institucionalidad, sino porque sistemáticamente las ataca. Utilizando fake news, desinformación, ataca al presidente de la república, dice que vivimos en dictadura, en fin, desprestigia a las fuerzas militares, comparten noticias falsas, narrativas que no tienen sustento empírico para lo que vienen diciendo. Entonces, el sistema político está en riesgo. Lo tercero puesto que preocupa es el factor de seguridad. Una organización, una estructura política que quiere acabar con la legitimidad de las fuerzas militares. Ya lo han venido haciendo, por ejemplo, con el ESMAD, con el ejército, etc. Pero lo que es más grave aún es la posición frente a los grupos criminales y frente a un vecino agresivo como los de Venezuela. Han dicho que ellos van a tener una política de diálogo y apaciguamiento. Y la historia de Colombia nos ha demostrado que, especialmente, el ELN y las hoy llamadas disidencias de las FARC, lo que aprendieron fue a sacar ventajas de los procesos. Entonces, esa actitud de negociamiento nos puede o nos permite inferir que lo que se va a hacer es sentarse a negociar mientras estos grupos criminales siguen fortaleciendo. Y, por supuesto, una falta de actitud clara respecto al régimen de Nicolás Maduro. Pero, más allá de que se ha hecho un tuit llamando lo que es la política de la muerte, etc., está claro que le ha dicho que se sienta a negociar. Pero, ¿cómo negocia uno con un régimen de las naturalezas de Nicolás Maduro y no tiene una posición clara de una política exterior frente a un vecino que ha establecido fuertes vínculos con otros países, como es el caso de Rusia? Ustedes lo estaban hablando ahorita. Irán o China, que son claramente agresivos del orden internacional, que no quieren un orden basado en reglas. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros, precisamente en Occidente, pues progresar y no matar, digamos que no haya más guerras entre estados. Pero Gustavo Petro prefiere sentarse a negociar con estos países que claramente ven en Colombia un objetivo geopolítico y estratégico. Y yo creo que, además, una de las cosas que también genera enorme preocupación por todas las implicaciones, no solo económicas, sino en la práctica de la vida de los más pobres, y es la propuesta de política energética del candidato y denador Gustavo Petro, y es que acabar con la exploración y explotación de hidrocarburos, pues va a llevar al país, no solamente a la quiebra económica, porque ahí se financia gran parte del gasto público del Estado, sino que además nos va a volver dependientes y va a llevar a que millones de familias que hoy todavía están cocinando con leña, muchas más tengan que pasar a cocinar con leña, con todas las implicaciones que eso tenga para la salud, incluso a cocinar con basura, que no tengan acceso a una energía estable, a una electricidad, que es lo que estamos viendo en países como Venezuela. Y claro, a muchos sectores no les gusta que uno compare con Venezuela, pero claro que hay que compararlo con Venezuela, es que no hay que tenerle miedo a hablar de que el proyecto socialista, populista, que se implantó en Venezuela, es el que inspira hoy en día a Gustavo Petro. Es el mismo, simplemente que él dice que no va a repartir el dinero a los hidrocarburos, y por eso su política de desmarcarse los hidrocarburos, él siente de alguna manera que lo desmarca del proyecto que en algún momento llevó a Chávez y a Maduro al poder. Entonces, tal vez esas son las cuatro principales, y bueno, y un tema más actitudinal, insisto, es la forma en que viene haciendo política el pacto histórico, desinformando, haciendo fake news, lo de la foto del Papa, no es la primera vez que saben lo que están haciendo deliberadamente, lo hacen sistemáticamente, mienten, cambian las cifras, recuerden todos cómo pusieron y generaron pánico en el momento de vacunación, diciendo que el presidente Duque no iba a lograr vacunar, que básicamente iban a tomar casi una década a vacunar a todos los colombianos, y el gobierno ha demostrado que no era así, pero lo hicieron de mala fe, sacando malos cálculos, que cualquier estudiante de bachillerato que supiera aritmética podía hacer esas operaciones. En fin, digamos, aquí podríamos, doctor Fernando, hacer una conferencia de varias horas hablando de los riesgos, pero yo los sintetizaría en estos que le acabo de mencionar. Doctor Carlos Augusto Chacón, pero es que hay un antecedente que la gente olvida, que fue el antecedente, o que es el antecedente de la amistad profunda que hubo entre Gustavo Petro y Hugo Chávez. Gustavo Petro era el íntimo amigo de Hugo Chávez, y lo tuvo en su casa aquí en Colombia, alojado, hospedado, y era su consejero de cabecera, de manera que el fracaso de Venezuela, el desastre de Venezuela, el que haya en Colombia cerca de 2 millones de venezolanos fugitivos de su ominosa realidad, se le debe a Gustavo Petro. Esa es una circunstancia que no se puede olvidar, doctor Chacón. Pero por supuesto, y usted lo que se ha podido dar cuenta en los últimos años, es como la gente cercana al proyecto político de Gustavo Petro, culpa de la tragedia de Venezuela a las sanciones, ¿no? Y en el imaginario de la gente, pareciera que Estados Unidos tiene rodeado a Venezuela, igual que es la misma narrativa con Cuba, culpan a las sanciones y a los bloqueos, que no son bloqueos físicamente reales, sino simplemente a las empresas estadounidenses. Entonces, lo que vemos es que la tragedia venezolana, que es culpa del modelo socialista, no de otra cosa, la corrupción fue una de ese modelo socialista, fue una consecuencia. Ellos siempre se quieren desmarcar, pero el país no debería olvidar quién es Gustavo Petro, a quién apoyaba sus tuits, exaltando a Hugo Chávez. Pero además la posición siempre de apasivamiento frente a Nicolás Maduro, desconociendo la tragedia humanitaria que viven millones de venezolanos que están en Colombia. Fíjense lo que pasó con el informe de la FAO. Mire, el informe de la FAO da cuenta de cómo esa migración de casi 2 millones de venezolanos en Colombia pues ha tenido efectos en el tema de seguridad alimentaria. Y el senador Gustavo Bolívar se dedicó a coger a partes del informe para decir básicamente que Colombia estaba igual que Venezuela y que ya no era necesario que llegara un socialista como Chávez Albuquerque porque Colombia ya era una Venezuela. Dice lo que lo llevan repitiendo hace mucho tiempo. Usan la narrativa, cambian la verdad, fabrican la verdad para desmarcarse del proyecto político que en esencia es el mismo. La naturaleza, las ideas políticas son básicamente las mismas. Doctor Chacón, aquí en las horas de la mañana hemos estado hablando de los kereski criollos porque el peligro de Gustavo Petro no es que convenza con esa narrativa estúpida a los colombianos que eso no va a suceder, no va a ser mayoría absoluta en las elecciones pero puede ser una mayoría relativa triunfante con la ayuda de los kereski criollos. Ese es un factor que hay que considerar. No solamente es Gustavo Petro sino los que le creen a Gustavo Petro para efectos inmediatos de su política, para tener un triunfo contra el vecino, para aquietar la opinión pública nacional y desbaratarla, despistarla, dejarla despistada sobre la realidad que se le vía encima. Hay que tener en cuenta no solamente a Gustavo Petro sino a los que le pavimentan el camino hacia el poder, doctor Chacón. Sí, yo creo que efectivamente, doctor Fernando, el programa es complicado. El país enfrenta muchos problemas, hay que decirlo. Muchas de las cosas que Gustavo Petro dice se hacen eco. No hay que olvidar que este es un país altamente proteccionista. Es un país donde la libertad económica no es pena, no en vano en la mayoría de índices internacionales que miden la libertad económica, Colombia no está muy bien ranqueada porque hay una narrativa que le hace juego a lo que dice Gustavo Petro. Eso por un lado, digamos, Petro se paga sobre esa narrativa y le queda muy fácil simplemente radicalizar para mostrar que él tiene la capacidad de hacer lo que él denomina los cambios que el país necesita. Y las fuerzas políticas que, bueno, sabemos que el país lo que necesita son unas instituciones más fuertes y para que esas instituciones más fuertes se transformen en una realidad o se vuelvan una realidad lo que se requiere es reducir el tamaño del Estado en términos del gasto público, en términos de la burocracia, de los impuestos. Pero desafortunadamente hay unos sectores que están acostumbrados a vivir de eso y que han apostado todo lo contrario porque el Estado cada vez sea más grande, intervenga más en la economía, se meta más en las decisiones de las personas y claramente hay unos grupos de interés que quieren tomar parte de ese botín porque ya se han acostumbrado a eso. Ya se han acostumbrado a eso y el intervencionismo acostumbra y Gustavo Petro sería el intervencionista número uno, es que lo ha dicho, no hay que interpretarlo, no lo estamos traicionando, son cosas que él ha dicho y por ejemplo la eliminación de los hidrocarburos como elemento esencial de la economía colombiana también lo ha dicho y que los va a reemplazar por aguacates o por no sé qué cosa y resulta que eso sería la quiebra directa del país, el ataque contra los hidrocarburos. De manera que a Petro no hay que traicionarlo y no hay que decir mentiras sobre el particular pero hay muchos que no le creen o hay muchos que están acostumbrados a parte de lo que Gustavo Petro propone, doctor Chacón. Sí, y fíjense una cosa a propósito que usted toca el tema de los hidrocarburos, indudablemente el país necesita avanzar hacia la transición energética, eso es una realidad, el mundo está avanzando hacia allá, pero las transiciones energéticas forzadas como la que el senador Petro quiere impulsar sin tener muy claro de dónde van a salir los recursos para esa transición energética, él cree que esto es cuestión de llenar el país de paneles solares como si los paneles solares fueran muy baratos, como si no se necesitaran materiales provenientes de la minería para fabricarlos, como si no hubieran problemas asociados a la distribución y almacenamiento, etc. El país necesita los recursos de los hidrocarburos, los recursos del fracking para poder avanzar hacia una transición energética segura, sostenible y financieramente asequible, especialmente para los más pobres. Sin esos recursos no lo podemos hacer. Entonces es poner lo que vemos de Gustavo Petro y quienes aplauden sus propuestas en distintos sectores, la academia, los medios de comunicación, es que ellos ponen sobre la mesa unos temas de una manera irresponsable, como si las cosas se pudieran solucionar mágicamente simplemente porque Petro las desea. Y está claro que las cosas tienen consecuencias. Nosotros necesitamos un presidente que sea un estadista, una persona que sea capaz de transmitirle al pueblo lo que cuestan las cosas, lo que significa hacer transformaciones. Pero no, él simplemente dice que basta con su voluntad política para hacerlo y simplemente el día de mañana, es decir, cuando sea presidente, al día siguiente, como era anunciado, siempre dice que al día siguiente que él tome posesión, cambia básicamente el país de la noche a la mañana. Y hay gente que le cree, bueno, y hay que hacer una aclaración también, no solo lo estamos viendo con Gustavo Petro, ¿no? Quiero decir que candidatos también bastante populistas como Rodolfo Hernández tienen esa misma actitud. Tienen esa misma actitud los kereski criollos, los que pavimentan la llegada al poder de un equipo que pregona cosas que no aceptarían de ninguna manera, pues le están pavimentando el camino a Gustavo Petro y eso es de una gravedad extraordinaria, doctor Chacón, y sobre eso no podemos guardar silencio ni un minuto en ninguna circunstancia y en ninguna ocasión. Hay que decirle la verdad al pueblo colombiano y hay que decirle cuáles peligros tendría la presidencia de Gustavo Petro para la estabilidad económica, social, política de este país. De manera que estamos inmensamente agradecidos con usted y con el Instituto de Ciencia Política que siempre ha estado a la vanguardia de estas ideas y siempre en el puesto de batalla contra los populismos, contra los excesos verbales, contra las tentativas de convertir a Colombia en un país comunista.